Ustedes vieron la serie de Luis Miguel, ¿verdad? ¿Vieron el capítulo final y todo? ¿Sí? ¿Qué les pareció? Eh... La mataron. ¿Qué piensan que mataron a Marcela? Sí, los dos mataron a Marcela. Pues que está padre, o sea, me gustó mucho que pusieran a Diego Moneta. Muy interesante. Pues viste ese lado humano de Luis Miguel y por qué es así. Pues el final de que le llegó un sobre y de que había una Marcela, no sé qué. ¿Qué pensabas sobre Luis Miguel antes de ver la serie? Ah, pues, o sea, que era como que una persona súper egoísta y creído y así, pero pues la verdad como lo de su papá y eso no pasó en nuestro tiempo, pues yo no tenía idea de eso. Como que era inhumano, como que muy desapegado a su familia. Y ahora cuando es atrás del personaje, pues ves que es... que tiene la razón de ser así. Era indiferente. Era indiferente y ahora te gusta. Pues no tenía una opinión acerca de él, así muy específico, simplemente. Siempre me han gustado sus canciones, no eran los boleros, me encanta. ¿Qué es lo que más te enganchó? ¿Dónde está Marcela? ¿Dónde está Marcela? Todo el drama. Eso es el drama. ¿El hecho de que su papá lo explotaba y así, o sea, que tiene ese pasado? El trato de su papá. Es muy feo, ¿verdad? Sí. ¿Qué expectativas tienen de la segunda temporada? Para mí, ya que... Cuéntame, Marcela. Para mí, como no va a estar Luisito con el papá, no va a ser la misma. Ah, ¿va a ver segunda temporada? Sí, así es. Es que, o sea, ya no va a estar tan padre como que Elvis Miguel, o sea, hasta ahí es como que lo importante de su vida. Pues, ¿qué más vamos a ver, no? Ya no. ¡Gracias! ¡Gracias!